Hola como estamos mis amigos, saludos, saludos, saludos a todos mis amigos de las redes sociales, saludos a todos, muy pronto, muy pronto, los videos del batidazo para mejorar la buena salud, estar bien, sentirse bien, es muy importante, la alimentación, verdad, entonces, si tu quieres estar bien, sentirte bien sígueme, suscríbete a mi canal de YouTube, en YouTube voy a poner videos de como yo estoy haciendo con los productos de Herbalife ya 11 años usando el producto, no tomando, usándolo, verdad, cuando tu usas el producto, tienes un resultado espectacular a través del tiempo, verdad, ya en septiembre, este año yo cumplo ya 12 años usando la nutrición celular se lo recomiendo a aquellas personas que todavía no están seguros de usar el producto se los recomiendo que usen, úsenlo bueno, me han preguntado varias veces que si yo vendo otro producto de otra compañía, verdad, pero no, no, siempre, siempre, siempre me voy a la calidad del producto a la calidad, verdad, no a aquellas compañías que están saliendo recién, verdad, entonces Herbalife es uno de los número uno en nutrición, de los mejores en el mundo, verdad, mucho tiempo, por mucho tiempo no otros que recién están saliendo y están queriendo superar algo, algo que ya está, ya está en grande, verdad, entonces lo que les recomiendo es la calidad del producto, la calidad, yo estoy usando ya 11 años y medio y te lo recomiendo, verdad, si tú quieres mejorar tu salud, sentirte bien si no lo has hecho con este producto, con cuál más lo vas a hacer, verdad entonces todo depende de ti, si tú usas con disciplina, verdad sin postergar tus fiestas, tus tus eventos o fin de semana hay personas que lo dejan entonces hasta lograr tu meta lo que desees con este producto tienes que seguir adelante sigue usando el producto entonces yo hasta cuánto voy a voy a usar este producto personal, bueno, yo lo voy a usar toda la vida, porque esto es comida es nutrición, es el cuerpo necesita este suplemento necesita estos licuados que yo he probado el batidazo tiene todos los nutrientes que necesita tu cuerpo así que si una persona tiene problemas de salud tiene que mejorar a través de la nutrición celular somos trillones de células y si se generan, se activan las células hasta las células cancerígenas se pueden ir, verdad claro, esto no es medicina no es medicina tiene ley de etiqueta ley de sobredosis si te tomas mucho esto no te hace nada, verdad de la etiqueta todo lo que está en la etiqueta en cada producto tiene que haber adentro por ley eso sería legal, verdad entonces tú mismo puedes encontrar la información toda la información que tú quieres saber está ya en el internet en el internet ya puedes encontrar cualquier información hay doctores, científicos, especialistas que están dando información acerca de este producto incluso resultados, testimonios puedes encontrar entonces si tú no estás convencido usa el producto no escuches a la gente porque la gente puede hablar por una diarrea que le ha dado hay gente que lo deja ¿verdad? yo una vez invité un chocolate a una persona y le dio diarrea que bueno que bueno porque lo mejor está es un cambio dietético que está pasando en el cuerpo entonces le ha funcionado el producto ha funcionado muy bien felicidades vamos quiere decir que algo malo está en el cuerpo entonces meta la limpieza y vas a poder tener un buen resultado limpieza hazte la limpieza para absorber el producto y alimentarte mejor todos los nutrientes para que lleve al cuerpo asimile tu cuerpo necesitas hacerte la limpieza después una buena alimentación si quieres subir o mantenerte o bajar lo que sea siempre hay programas los programas que yo recomiendo han dado resultado y tengo yo los libros que hay personas que les han dado en la primera semana y ya saben cuánto puede bajar ¿verdad? pero no es la estadística de Herbalife la estadística de Herbalife es dice si tú te tomas un licuado un licuado por día en la semana puedes bajar hasta una libra ¿verdad? entonces eso es no es lo típico pero si tú quieres hacerlo más aumentas un poquito de ejercicio han logrado personas bajar en una semana más ¿verdad? todo depende de la persona todo depende de ti entonces tú puedes hacerlo mi amigo vamos a mejorar la salud